Como les conté, en el avión en el que viajé a la ciudad de Barranquilla, venía el profesor Peckerman. Ahora lo tenemos en la línea, ahí no lo pudieron entrevistar, pero nosotros sí. Es el director técnico de la Selección Colombia. Para hablar de los convocados, para la fecha, para las eliminatorias. Profesor Peckerman, muy buenas tardes. ¿Qué novedades hay en la Selección? Buenas tardes, señor periodista. La verdad, no hay mayores novedades en la lista de convocados. Yo entiendo que seguramente los 46 millones de directores técnicos que viven en Colombia ya deben tener otras 46 millones de listas de convocados. Pero, lastimosamente, solo podemos pasar una. Y como siempre, hemos tratado de escoger un grupo de jugadores talentosos, serios y sobre todo valiosos. Ustedes saben que yo soy un técnico muy mentalizado, y por eso siempre convoco jugadores que ganen, aunque sea la mitad de los que yo me gano en la Selección. Y entre otros, convoqué al arquero David Propina, a los defensas Mario Alberto Echeques, a Guinaldo Mosquera, a Cristian Zaplata, a los volantes Alexander Mefía, a Juan Guillermo de Escuadrado, a Juan Fernando Dinero, a Saldo Leao Ramírez, y a los delanteros de Falcao García y Carlos Edlin Baca. En conclusión, señor periodista, las únicas novedades con relación al último amistoso que jugamos contra Serbia son la convocatoria de Teófilo y Magnelli, y mi decisión de no convocar a uno de los jugadores más valiosos de Colombia, como es el caso de Dólar Pavón. Pero le confieso que no quise convocar a Dólar Pavón, porque es un jugador inestable. Unos días está arriba, otros días está abajo, unos días sube, otros días no. Y a mí me gustan los jugadores que tengan un rendimiento más constante. Es el caso, por ejemplo, de James Euro Rodríguez. Hasta luego, señor periodista, y salúdeme a Barranquilla, que es la casa de la selección, y permítame aprovechar para pedirle un favor a los barranquilleros. Si llegamos a ganar a Ecuador en ocho días y clasificamos al Mundial, por favor, por favor, no se me lleven a chupar a los jugadores que tenemos partido el martes contra Uruguay. Hasta luego, buenas tardes.